El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, aseguró que Japón no podría gestionar otro aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más allá del verano del 2021. Bach aseguró que los socios japoneses encabezados por el primer ministro Shinzo Abe le dejaron muy claro que Japón no podría resistir un aplazamiento más allá del próximo verano. El propósito es garantizar la disponibilidad de la Villa Olímpica, así como todos los escenarios deportivos remodelados y construidos. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 fueron pospuestos del 23 de julio al 8 de agosto de 2021 a causa de la pandemia del COVID-19. Thomas Bach informó que la Organización Mundial de la Salud apoyó la nueva fecha y reiteró que la prioridad número uno es la salud de los atletas y todos los involucrados y que la contención del virus guiará la toma de decisiones. Apuntó que el aplazamiento de Tokio 2020 representa un costo adicional de 110 millones de dólares y que cancelar la justa habría significado destruir el sueño olímpico de 11.000 deportistas de 206 comités olímpicos nacionales y del equipo olímpico de refugiados. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!